Hola, buenos días. Queremos presentarles nuestro trabajo de investigación de la Academia Explora sobre la utilización de materiales de desecho para la generación de productos de utilidad. El grupo conformado por alumnas del Colegio Inglés de Quillota, Belén Gutiérrez, Sofía Soto y Fernanda González. Es una realidad decir que somos la única especie que existe y ha existido que crea material totalmente dañino para nuestro ecosistema. Es decir, que no solo nos dañamos a nosotros mismos, sino que con esto pasamos a llevar a miles de organismos y a una gran cantidad de ecosistemas. Todo esto debido a la extremada producción de plásticos en el planeta. Con la pandemia se dio una sobreproducción de mascarillas y guantes desechables, siendo más de 195 millones de productos de desecho. En base a esto nos propusimos lo siguiente, ¿Es viable el uso de mascarillas desechables para la creación de artículos de utilidad y de larga duración en base a pegamentos orgánicos? Debido a que hay una creciente necesidad de disminuir el plástico contaminante y dañino para la vida y el equilibrio de los ecosistemas. De esta manera se hace esencial e importante crear conciencia de que muchos materiales plásticos y fabricados con finalidades variadas pueden ser reutilizados y así poder disminuir el impacto sobre el medio ambiente. Para nuestro proyecto nos propusimos como hipótesis principal descubrir si podríamos utilizar un pegamento de origen orgánico y de fácil confección, como en este caso lo sería el engrudo, para crear productos pequeños de larga duración y resistentes a base de mascarillas desechables. Como objetivo general debimos determinar el pegamento orgánico que cumple con las cualidades necesarias para la confección de estos productos. Nuestros principales objetivos específicos fueron encontrar y seleccionar compuestos para confeccionar un pegamento de origen orgánico, recolectar mascarillas desechables, diseñar moldes para la confección de productos, crear productos a base de mascarillas y pegamentos orgánicos y poner a prueba los productos con pruebas de resistencia. Para el pegamento después de varias pruebas se decidió por confeccionar un engrudo simple con harina y agua hervida. Para los moldes se crearon de distintos productos como maceteros, marcos para fotos y porta lápices. Luego de tener nuestro pegamento orgánico y mascarillas desechables comenzamos a crear las bases de nuestros productos mientras colocamos una mascarilla sobre el otro. Para esta confección se formaron moldes de papel para así poder despegarlos sin problema. Se separaron por capas las mascarillas y las cortamos en tiras. Las fuimos adaptando a la forma del molde con capas intermedias con pegamento. Fuimos dejando secar de a poco mediante agregamos capas. Utilizamos un mínimo de 10. Luego secamos nuestros productos con ventiladores mecánicos. A medida que pusimos a prueba nuestros productos nos dimos cuenta que debido a la altura o cantidad de kilos que agregábamos pudimos notar o no deformaciones en ellos. Lo cual nos ayudó a determinar si era necesario darles la más resistencia a los objetos. Como podemos observar, se puede obtener un producto de calidad y con una resistencia mecánica a grandes caídas con la utilización de engrudo como pegamento entre las capas de las mascarillas. Además, el producto demostró una resistencia a la humedad que asegura una mejor y mayor utilidad como maceta cumpliendo con su objetivo, sin sufrir de escamaciones ni deformaciones significativas. Ni por humedad, ni caídas, ni presión. Al igual que los lapiceros que cumplen con las condiciones de su manejo diario y pruebas de presión y caídas. Aunque mostró pequeñas deformaciones en sus caídas de mayor altura a diferencia de las macetas, cabe señalar que los lapiceros fueron lanzados vacíos a diferencia de las macetas que contenían tierra. Como grupo, luego de nuestras pruebas y completar nuestros pasos, llegamos a la conclusión de que nuestros productos sí son viables y funcionales. Es debido a esto que creemos que si todos participamos en un proyecto como este, podríamos crear un objeto funcional y personal de uso común a base de mascarillas recicladas y pegamentos orgánicos. Hasta luego, muchas gracias. 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 Gracias.